Hace unos días volvían desde Valencia una serie de voluntarios, en este caso son voluntarios que pertenecen al cuerpo de policía local de Laredo. Además, yo creo que son todos integrantes de la asociación ASO de Pol. Vamos a preguntárselo a uno de ellos que le hemos invitado para que nos acompañe esta noche, Carlos Echevarría. Hola Charlie, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Inés. ¿Qué tal? Habéis estado varios agentes de policía de Laredo ahí echando un cable en la zona afectada por la Dana. Yo creo que todos formáis parte de ASO de Pol, de la asociación, ¿no? Sí, somos todos componentes de la asociación. Cuéntame, ¿cuándo habéis vuelto? ¿Cuántos días habéis estado por allí? Estuvimos dos días. Queríamos haber estado más tiempo, pero claro, debido al trabajo, los cuadrantes y demás, nos fue imposible. Tenemos que agradecer a los compañeros que se quedaron, que nos hicieron las coberturas, cambios de turno y demás. En este caso yo estaba, concretamente estaba de vacaciones. Algunos compañeros tuvieron que hacer encaje de bolillos para bajar también. ¿Cómo surge la idea de ir a echar un cable? Pues desde el primer momento. Viendo la magnitud del problema y todo lo que había pasado ahí, la catástrofe, estás deseando hacer algo, colaborar de alguna manera. Y teniendo posibilidad de ideas, pues empezamos a organizarlo. A través de un compañero que dijo, oye, ¿por qué no organizamos una bajada y hacemos algo allí? Yo ya te digo, estaba de vacaciones fuera y digo, pues yo me uno a vosotros también. Y bueno, ya organizamos un poquitín lo que es la bajada. Se puso una furgoneta de un compañero, una autocaravana, concretamente, a disposición del grupo, con el que recabamos cosas en el ayuntamiento, gracias a la colaboración de los ciudadanos, vecinos y demás, sobre todo temas de herramientas y demás, que es lo que hace falta allí. Y ahí empezamos nuestra andadura, hacia Valencia. ¿Dónde habéis estado exactamente? Porque, claro, la zona afectada por la dana es enorme. Son muchos pueblos, ¿no? Son muchísimos. Son setenta y tantos pueblos. Aquello es una devastación total, de verdad. Y nada, el primer día fuimos, digamos, yo llegué antes porque me encontré ya por la zona de Levante. Entonces, estuve contactando con algún miembro de la policía. Había muchísimos policías de muchas comunidades autónomas, aparte del ejército y demás. Entonces, ya empecé a contactar con unos y otros. Comenzamos en la zona de Selaví, en el pueblo de Selaví. Ahí tenían un punto de entrega, pero, claro, era tanto, digamos, la solidaridad de la gente que no daban abasto los voluntarios. Había voluntarios, pero no daban abasto al tema de repartos y demás. Por lo cual, estaban colapsados. Y lo que hicimos fue, pues, coger, cuando ya llegaron los compañeros, recoger enseres y cosas y, prácticamente, repartirlos a pie de calle. Por la zona de Paiporta, Catarroja y todas las zonas que podíamos. O sea, las propias familias que veíais allí. Eso, sí. A pie de calle, muchos, porque se encontraban recogiendo sus enseres o lo que les quedaba, limpiando las calles y, bueno, pues echando la mano ahí lo que podíamos, según la marcha. La verdad. Dejad, esto, bueno, acabáis de volver hace... Sí, bueno, la semana pasada. Hace nada. Para los que lo hemos visto desde aquí, todo a través de la televisión, las redes sociales también, yo creo que no nos hacemos idea de cómo están allí las cosas, ¿no? Porque ya habían pasado unos cuantos días desde las inundaciones o como tengamos que llamar a este fenómeno y la gente todavía seguía en la calle limpiando, recogiendo. Sí, prácticamente estaba, yo creo que, como los primeros días, prácticamente, lo que pudimos ver allí. Sí, sí que es verdad que el ejército ahí habría hecho un trabajo muy bueno, que es el restablecimiento de algunas vías principales, retirada de vehículos y, en general, limpieza, pero ahí queda muchísimo por hacer. La verdad que los destrozos y la magnitud de la catástrofe se magnifica cuando lo ves allí. ¿A vosotros os ha impresionado? Digo vosotros porque, bueno, al final sois policías en muchas situaciones complicadas, os veis envueltos a través de los años de servicio. ¿Os ha impresionado los cuatro que habéis estado allí? Sí, sí, sobre todo la llegada. Fue un poco impactante la llegada porque, claro, ves todo aquel montón de coches, ves todos los enseres de las casas en la calle tiradas y la verdad es que te impacta. Alguna vez, yo creo que, mira, eso es algo que nos pasa a todos, por ejemplo, cuando a los policías os pasará mucho, a los de a pie, afortunadamente muy pocas veces y que no nos pase, pero cuando ves el escenario y un accidente de tráfico, por ejemplo, una de las cosas que más impresiona es ver algo habitual que pueda haber en el vehículo que ha quedado por ahí esparcido, o un zapato, etc. Eso es algo que acabas tú de mencionar, en seres personales tirados por la calle. Sí, es verdad, eso es verdad que a mí me impactó y a los compañeros nos impactó bastante, el ver lo típico, desde una silla hasta un cuadro, hasta un libro, hasta muchas cosas personales de la gente y ahí te vas dando cuenta un poco de todo lo que ha ocurrido ahí. ¿Cómo reaccionaba la gente? Porque has dicho que estaban sobrepasados el punto de voluntariado para entregar cosas. Sí, lo que eran los puntos de entrega están súper saturados. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando les dabais lo que se había recopilado aquí? Pues muy agradecidos, la verdad que sí, claro. Toda la ayuda allí, date cuenta que debido a la grandiosidad del problema, es bienvenido todo. Muy agradecidos y en todo momento dándonos las gracias. Y lo que en ese momento podíamos hacer lo hicimos con ello. ¿Cómo os reciben otras personas que ya están allí? Has dicho que estaba el ejército, había voluntarios, policías y otros pueblos. Policías de todas las comunidades, sabía. Estuvimos con policías de toda Andalucía, de todas las provincias, de Santurce estuvimos, que les hizo mucha ilusión vernos, de Bilbao, de un montón de sitios. Estando allí, que está tan lejos, de Santurce te parece que son del pueblo al lado, ¿no? Como si fuese de Colindres. Sí, claro, de un pollo, 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 Nosotros en principio lo que quisimos es bajar en calidad de agentes de la autoridad, que es nuestro trabajo. No se nos dieron los permisos. Sí que había otras comunidades ya con los permisos y demás. Entonces ya fuimos en calidad de voluntarios para ayudar. El objetivo era ayudar a la gente, echar una mano en lo que pudiéramos. Estuvimos hablando con el jefe de la policía y con el alcalde de Sedaví, si no recuerdo mal. No importa, o sea, David, nos dijo que les hacía mucha falta policías. ¿Por qué? Porque hay muchísimos robos, hay mucha delincuencia por las noches. Pero policías que puedan actuar como agentes de la autoridad. Como agentes de la policía, en temas exactamente de seguridad. En temas de seguridad, porque ya te digo, los polígonos están completamente destrozados. Son cientos de kilómetros de polígonos. Casas, bajos comerciales, vamos, que hace falta vigilancia por todos los sitios. Pese a todo lo que había, hacía falta mucho, coordinación y demás. Eso es algo que, por ejemplo, sí que aquí hemos recibido alguna noticia a ese respecto, pero yo creo que no somos muy conscientes de que ahora, en algunos puntos, se ha convertido un poco en la ley de la selva, ¿no? Sí, eso nos dio la sensación. En algunos puntos, ya te digo, sobre todo un poquito apartados del núcleo urbano, como son los polígonos, que tanta herramienta, tantos enseres, vehículos, hay de todo ahí. Sí que es verdad que está un poquitín... Ahora está mejor, ya cuando he estado hablando con un compañero, me ha dicho que estaba algo más vigilada la zona. Pero claro, date cuenta que son muchos kilómetros, hace falta muchos policías y son muchos turnos. ¿Cómo os habéis organizado vosotros allí? ¿Dónde habéis pernoctado? ¿Cómo habéis subsistido? Porque otro de los problemas de los que se hablaba, por lo menos este fuera, hacen falta muchas manos, pero luego, claro, las manos tienen que estar coordinadas allí, no te puedes convertir en un problema más. Ya, es lo que ha pasado al principio, digamos que se ha agolpado tanto la ayuda que era complicado gestionarlo, ha sido muy complicado. Nosotros, en este caso, bajamos con la autocaravana, entonces nos hemos autogestionado, digamos. Vale, no habéis necesitado que nadie os aloje, que nadie os asista en ningún momento. No, pero hay posibilidades. Tienen habilitados pabellones, tienen habilitados oficinas, centros de la administración para ello. Para policías, bomberos, para... bueno, había de todo. Había de todo y estaba muy bien, de verdad que estaba muy bien coordinado ese paso. Cocineros, había muchísimos... No, no, no. Había muchos cocineros voluntarios ahí que preparaban comida para los voluntarios, para la policía, para militares, para todo. La verdad que en ese aspecto había cobertura, no había ningún problema. O acabas de mencionar, un aspecto es la solidaridad, del que también se ha hablado poco. Por ejemplo, cocineros voluntarios. Alguien tiene que preparar el rancho de los militares, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, exactamente. Y había muchos ahí, y luego mucha gente ahí, pues, entregando comidas, organizando un poco todo, temas de limpieza también en los pabellones. La verdad que se organizó... Claro, ya estamos hablando del día 12, 13 aproximadamente. Ya había algo más de organización en ese sentido. ¿Volveríais a bajar hasta Valencia? Sí, sí. De hecho, estamos hablando con los compañeros que, un poquito más adelante, a ver si podemos organizarnos y volver a bajar. Así nos lo han pedido allí. Compañeros de allí nos lo han pedido. Nos han dicho que si es posible, entonces, bajar, que no lo dudemos. ¿Vosotros que lo habéis visto allí, que habéis estado allí, ¿cuánto le queda a esa zona para recuperarse? Yo calculo que ahí trabajo para meses. Estatúa te cuenta que son muchísimos pueblos, imagínate Laredo, completamente destrozada. Bajos comerciales, vehículos, infraestructuras, todo. Imagínate. Y todo lleno de lodo, de todo lo que te puedas imaginar en mitad de la calle. Meses, va a llevar meses. Muchísimo trabajo. Durante muchos días, como había habido mucha agua estancada, etc., se hablaba también de la necesidad, en vuestro caso sois policías, estáis vacunados de todo, digamos, tenéis las vacunas al día, pero se hablaba también del peligro respecto a la higiene, etc. ¿Eso es algo que os preocupaba? Os he visto con mascarillas, en fotografías que habéis puesto en las redes sociales de Aso de Pol. Tomamos precauciones, claro, las mascarillas, botas y demás, guantes y todo lo que podíamos. Lo que pasa es que luego ya te enfrascas en el trabajo y ya te olvidas un poquitín de ello. Piensas más en otras cosas que en lo que es, digamos, en tu propia seguridad, pero sí que es verdad que tomamos medidas. ¿Cuántas horas le habéis echado allí? Pues, te puedo decir que de sol a sol prácticamente, porque luego ya una vez que cae el sol, ahí ya no se puede trabajar, ya no te dejan por seguridad y por todo. Pero hemos estado todo el día para arriba y para abajo. Primero empezamos con repartos, íbamos por los domicilios repartiendo desde colchones, enseres y demás, hasta alimentos, maquinaria, herramientas, todo lo que podíamos. Es más, el primer día pinchamos la rueda de uno de los coches, entramos a un taller y casualidad que conocimos a un señor allí que tenía una nave grande, un señor que se dedica al tema de muebles y demás. Y el hombre había creado allí como una recogida, un punto de recogida de alimentos y demás. Hicimos amistad con él y de ahí ya empezamos a trabajar con él. Empezamos juntos, le ayudamos a repartir. Era un hombre muy conocido en la zona de Catarroja, si no recuerdo mal. Era muy conocido, entonces nos dedicamos con él a repartir por todos los domicilios. Luego es verdad que te ibas a los ayuntamientos y ellos tienen allí como unos papelitos preparados con la gente que les hace falta ayuda. Y nos destinaron, digamos, por decirlo así de alguna manera, a la casa de una señora que estaba impedida. Y estuvimos limpiándole la casa, sacándole todo lo que les quedaba y demás. O sea, más o menos básicamente todas estas cosas. No somos desde aquí quizá muy conscientes de personas que puedan estar, pues como has dicho, como esta señora, ¿no? Que vivía sola y estaba impedida. Estaba operada, era mayor y necesitaba ayuda, claro. Bueno, había muchísimo voluntario, que es verdad que he estado asistida. Pero bueno, ya llegamos a rematar un poquitín la casa, digamos. Has dicho que les hace falta mucha herramienta. Hemos hablado cuando, sobre todo al principio, los primeros días, ¿no? Que la gente quería donar y las donaciones han sido inmensas en toda España. Pero la gente donaba sobre todo alimentos, etc. Tú ahora estás diciéndoles, ¿hace falta herramienta? Herramienta y máquinas tipo catcher y herramientas, digamos, palas, cepillos, todo lo que sea limpieza. Porque lo que son alimentos, ya te digo que había pabellones, pero vamos, hasta arriba repletos. España se ha volcado totalmente con la tragedia esta. Vuestra sensación es que vosotros, por supuesto, que de hecho estamos hablando con vosotros porque habéis estado allí como voluntarios, pero vuestra sensación es que en la sociedad hemos sabido ser solidarios. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos un pueblo muy solidario, de verdad. Viendo todo lo que hemos visto allí, desde Ropa había, vamos, de todo, de todo lo que te puedas imaginar había allí en los pabellones. No cabía allí en los pabellones y estaba por la parte de fuera. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que hablábamos? Que, claro, para gestionar todo eso y hacerle llegar al ciudadano todo lo, o a los afectados, o a los damnificados, es complicado. Hace falta mucha coordinación y mucho voluntario. ¿Vais a tratar de volver, pero como agentes de la autoridad? Con permiso, quiero decir. Sí, es lo que hemos estado hablando. Tenemos que hablar con el señor alcalde y proponérselo. Vamos a ver lo que se le dé ahí. Vamos a intentarlo, sí, nos gustaría. De hecho, es un compromiso que hemos adquirido con uno de los alcaldes de, si mal no recuerdo, creo que era Sedaví. Sí, nos dijo que les hacíamos falta y yo no te preocupes, que lo intentaremos. Nos gustaría. La coordinación, luego allí, hombre, los voluntarios, y sobre todo los voluntarios que estáis acostumbrados a asistencia a las personas, como sois los policías, o como puedan ser médicos, o la gente del ejército, estáis acostumbrados a coordinaros y no pelearos. Pero luego, allí la coordinación es buena, desde los ayuntamientos, etc. ¿O es un poco también, la gente se va organizando en función de las circunstancias? Es verdad que hay un puesto de mando avanzado allí, en Paiporta, que es donde fuimos, nos dirigimos, allí, bueno, aquello era como un campo de batalla. Imagínate, estaba allí, ¿no?, de tiendas de campaña, militares, había gente de la armada, policías, guardia civil, era increíble aquello, policía, vamos, de lo de Walking Dead. Era una pasada, coches por todos los sitios. Y allí, bueno, preguntando y demás, al final, identificándonos como policías, porque vivimos en calidad voluntarios, aprovechamos un poquitín la placa que llevamos, sí que nos coordinaron un poquitín. ¿Que se podía hacer mejor? Posiblemente, posiblemente. Bueno, ojo, que no digo yo que sea sencillo, pero simplemente es para que veamos un poco la realidad. Es que, vamos, es grandísimo aquello, alcanza una magnitud impresionante, son miles de kilómetros cuadrados. Claro, lo digo porque a veces desde la distancia tenemos la sensación o caemos en la tentación de decir, pues que vaya, no sé cuántos, bueno, que lo hay que organizar a la gente. Lo hay que organizar, exactamente. Tienen que llegar allí, organizarse, ir a los puntos, es que es muy complicado, es muy complicado, y todo el mundo necesita ayuda, claro. Y a veces yo entiendo que la gente se desespere, pero es complicado. Luego, ¿qué pasa? Que las carreteras estaban, pues, como estaban. Era complicado circular por ellas. Fuisteis con un autocaravana. ¿Cómo fue llegar con un autocaravana, que ya es un vehículo que... Sí, que ya... Ya es delicado para conducirlo. Además cargado, además cargado. La autocaravana, que per se tiene mucho peso, cargado, que duplica su peso. ¿Cómo fue llegar hasta allí? Pues complicado, porque ya te digo, las carreteras no están para rodar, y bueno, y luego, pues, íbamos con el coche avanzadilla por delante, íbamos abriendo paso, porque es verdad que en cada rotonda cruce había policías regulando los pasos. No dejan entrar a particulares y no dejan entrar a gente, digamos, externa al problema. Nosotros, pues, íbamos... Con la identificación... Con la identificación y demás, teníamos un chaleco puesto delante en el coche, pues, íbamos pasando. Y nos íbamos enterando del señor, informando un poquitín de todo. Pero con mucho cuidado, sí. De lo que habéis visto allí, a ti personalmente, ¿qué es lo que más te ha impresionado? A ver, todo el estado en general de lo que es, porque parece una zona de guerra, y te impresiona todo. El ver las casas devastadas completamente, lo que te he comentado antes, de los enseres en la calle... Luego, los relatos de la gente también, lo que te cuenta. Concretamente, hubo una señora que nos estuvo ayudando a limpiar la casa de la mujer esta mayor, y nos comentó que, enfrente de su casa, intentó sacar una pareja de autogenarios que vivían enfrente de ella, y la mujer pudo librarse y subir arriba, a la parte de arriba, pero el hombre no pudo salir. Y no pudo hacer nada. Le veía como gritaba, pero la mujer le dice, si salgo es que me lleva la riada, también a mí. Uno de los relatos así, y el hombre, pues bueno, al final no tuvo suerte. Bueno, es que vaya relato, ¿no? Quiero decir, una mujer que te está contando cómo sabe que no ha podido ayudar a alguien que ha muerto delante de sus narices. Son calles muy estrechas y son vecinos muy allegados. Y era una pareja de señores mayores que vivían enfrente de ella. Eso nos contó uno de los relatos. Luego, claro, nos han ido contando muchas cosas. El ánimo de los afectados allí, de la gente, de la gente, pues como esta señora a la que le estuvisteis limpiando la casa. ¿Qué ánimo tiene la gente? Pasados los días, yo lo que he notado es que se les veía como con ilusión, digamos, de salir de todo este problema. Esperanzados, quizá. Esperanzados, sí. Esperanzados. De hecho, hablándolo ahí con los compañeros, porque luego ves que hay voluntarios en la calle, pues que te van dando a los voluntarios cafés, demás, te van asistiendo. Charlando ahí, veías a la gente como que estaba, digamos, no sé, volviendo a la alegría. No la alegría, pero la ilusión. Se les veía como con ilusión. Veías a los peluqueros con sus espejos ahí cortando el pelo a la gente en la calle, como que se estaba dando vida de nuevo otra vez a la calle. La verdad que, de lo malo, estaba surgiendo algo, algo, digamos, no sé si calificarlo de bonito, pero se veía como que estaba resurgiendo la vida, poquito a poco, pese a todo el problema que tienen. ¿Ha sido más de lo que os esperabais antes de ir? Bueno, tú estabas en la zona, tú ya me has dicho que te desviaron por cerca de la zona y que ya te empezó a impresionar lo que veías. La zona de Chivas nos desviaron hacia la carretera a Madrid y ya vimos la zona chese, todo aquello ya, y claro, de verlo en la tele, como estamos acostumbrados muchas veces, que estás viendo telediario, comiendo y ves guerras, ves cosas y bueno, sí, tiene su importancia. Además en España, que te impacta más, yendo en España. Sí, la tele impresiona, pero bueno, estás en tu sofá, tapabas aquí con la manta. Pero estás en tu confort ahí, bueno, vale, sí, ¿sabes? Te llega, pero no es lo mismo. El pasar por ahí, el pasar por ahí impacta bastante. Y ya ir viendo pues todo lo que vas viendo por ahí, los coches destrozados, los puentes, todo lo que estamos viendo, todas las imágenes que estamos viendo en la televisión, pues impacta y llega bastante. Como el problema va a durar mucho tiempo y la normalidad va a tardar mucho en recuperarse y vosotros tenéis la intención de volver, pues estaremos muy pendientes de lo que hagáis desde ASO de Pol, desde la asociación que tenéis en la policía de Laredo, y os seguiremos acerca, vuestros pasos. Pues lo que te he comentado, intentaremos bajar otra vez y recabaremos un poquitín de ayuda a los ciudadanos de nuevo, porque, ¿qué ha pasado? Que ha llegado todo de golpe ahora. Pero sí que es verdad que esto va a durar muchos meses y se va a necesitar mucha ayuda durante mucho tiempo. Entonces, por lo cual, volveremos a pedir la ayuda de la ciudadanía y del pueblo de Laredo y todo lo que nos venga, bienvenido sea. Bueno, pues seguro que la gente es solidaria, no me cabe duda. Sí, sí, vamos, no nos han sorprendido, no nos han sorprendido, quiero decirte que... Os ha agradado. Nos ha agradado, sí, cómo funciona y cómo ha salido todo. Aquí tenéis vuestro altavoz para lo que sea necesario. Charly, muchas gracias por haber venido aquí esta noche, este ratito, a contar lo que habéis hecho los compañeros. Bueno, hemos aportado lo que hemos podido, hemos hecho lo que hemos podido y nos gustaría hacer más, evidentemente, y seguiremos ahí, haciendo lo que podamos. Dar las gracias y agradecer a todo el pueblo de Laredo la solidaridad que han tenido, la ayuda, los compañeros también que nos han permitido bajar al resto y seguiremos ahí. Y a vosotros, por supuesto. Bueno, yo de momento no me he movido la silla. Bueno, pero es importante también el trabajo de informar. Charly, lo he dicho, muchas gracias, hasta pronto. A vosotros, muchísimas gracias. Hacemos un pequeño alto en el camino que queríamos hoy, bueno, pues poner el ojo y el foco y la atención en lo que han hecho, en este caso, este grupo de policías, de la policía local de Laredo, que de manera voluntaria y personal se habían acercado hasta la zona afectada por la dana para echar un cable. Hacemos un alto en el camino, venga, ahora seguimos.